Bueno, pues ambiente previo al comienzo del partido entre la gimnástica segoviana y el recre, 17 horas 33 minutos. Ya saben que por derechos federativos tenemos prohibido hacerlo en directo, nos quedamos con todas las ganas. Se lo subiremos a nuestro canal de YouTube con posterioridad todos los detalles, no solo los mejores momentos del encuentro, sino también esas declaraciones y las posteriores ruedas de prensa. Ya ha saltado el trío arbitral al terreno de juego para calentar, calentita estalla la afición, no solo de la gimnástica segoviana sino también del recre, que ha llegado hace aproximadamente una hora, ha escoltado por miembros de la Policía Nacional hasta el Estadio Municipal de la Albuera. Los compañeros de los distintos medios de comunicación, no solo de nuestra ciudad, hoy casi al completo, sino también importante presencia de medios de comunicación de la provincia andaluza que han llegado. Saludamos a nuestro compañero David Matarrán, de Radio Segovia, llegando en estos instantes, ya lo ven, que debe de venir de una comunión todo elegante. Nuestro compañero David Matarrán, también saludamos a Antonio García Rivilla, que está ya acomodándose también en esta grada, en esta tribuna de preferencia, llegada inminente también de los políticos, los cabezas de lista a las próximas elecciones del próximo domingo, del 28 de mayo, que van a darse cita, van a estar todos juntitos, va a ser una foto guay, ya la tuvimos prácticamente al completo el pasado domingo, en ese partido con el Unión a Darbe, con ese 2-0 de la Segoviana y la clasificación para la Copa del Rey, clasificación en esa quinta posición, que nos da derecho a jugar esta tarde este partido de ida de playoff. Les veíamos, solo faltaba, creo recordar, Guillermo San Juan, al cual además le recomendábamos ayer que no sacase la entrada normal para acudir al fútbol, sino que lo hiciese de una forma más visible, al igual que el resto de candidatos, en el palco de autoridades. Es el palco de preferencia, al cual ya veo que ha llegado la candidata de dos, la había saludado yo hace unos minutos, también al propio cabeza de lista por Izquierda Unida, Ángel Galindo. Es el ambientazo que se vive en este estadio municipal de la Albuera, ya habíamos grabado ese vídeo con anterioridad de la afición del Recre, instalada ya en esta zona del córner, habilitada por parte de la gimnástica segoviana. La música que nos pone Adrián calentando el ambiente en este estadio municipal de la Albuera, menos, bueno, aproximadamente media hora para el comienzo del choque, partido de ida, emoción por todo lo alto, fíjense qué afición, se ha traído el Recre, nada más y nada menos que casi ocho horas de viaje con un par de paradas desde las doce del mediodía visitando nuestra ciudad, comiendo, haciendo gasto, esto es el fútbol, este es el deporte, una afición tranquila en la zona que les estamos mostrando, en esta grada supletoria y la afición, la hinchada del Recre todavía más bulliciosa, yo confío en que no haya ningún tipo de incidente colocada ya también en esa zona del córner a nuestra izquierda. Calentando el recreativo, el decano del fútbol español, la música del fondo, lo está haciendo también la gimnástica segoviana, todo preparado, todo previsto, media hora para las seis, media hora para el choque, aquí en el Estadio Municipal de la Albuera. Vemos también a la directora de la Fundación Caja Rural, Beatriz Serrano, en este plano que nacemos y saludamos con ese saludo tan eufórico, es un ambientazo el que esta tarde tenemos aquí en Segovia, pues vamos a intentar llevar todos y cada uno de los detalles, va a ser complicado porque hay un dispositivo también por parte de la Federación Española de Fútbol. La llegada de ese rosario de segovianos y segovianas que están poco a poco poblando las gradas de la Albuera, ahí está el Toro Acuña que se pierde el partido al igual que el de vuelta, al igual que también Javi Borrego, hay ese primer plano de Dani Arribas, todos tomando fuerzas, esos vitaminados de última hora, el calentamiento fundamental la tarde a nivel climatológico de momento top, ni frío ni calor, 17 grados, no nos podemos quejar incluso ni siquiera para las fotos, nos vamos a bajar a la zona ya del césped para llevarles ya a pie de campo lo que serían todas y cada una de los detalles de este importante partido. Bueno, pues ahí está ese plano que les decía también de la llegada de la alcaldesa de la ciudad, Clara Martín, entre acto y acto electorario y el día de la Rosalza fiesta, también que les ha llevado a estar en la zona del barrio de la Albuera. Vemos también a la concejala de deportes, Marian Rueda, la llegada también inminente del resto de candidatos a la alcaldía, Alberto Espinar, el concejal también de cultura. ¡Gracias!